Es una tarea que afortunadamente ha sido intensa y por la cual también nos llega el reconocimiento de la gente, porque pensamos que la Secretaría de Hechos Humanos está instalada en la comunidad y eso realmente nos pone muy bien porque ha sido el trabajo de todos los integrantes de la Secretaría, no solamente el mío, el hecho de que la promoción de los derechos humanos ha sido nuestro fuerte y a raíz de eso, en contestación, digamos, como recurso la gente utiliza esta Secretaría a los fines de posibilitar que sean escuchados, que sean atendidos y cuando vienen acá es porque en otros lados le han cerrado la puerta. Un día muy especial, estamos transitando, Día Internacional de los Derechos Humanos. En Argentina se ha podido, gracias a Dios, avanzar bastante en ese terreno y seguramente también desde su cartera acá. Sí, fíjese que desde el 10 de diciembre de 1948 los grandes pensadores de la humanidad decidieron que los humanos teníamos derechos, pero esta convención realmente no fue aplicada por los países que firmaron estos tratados. Y tal es así de que en la década del 70, 76, 83, aquellos mismos que habían firmado estos tratados los incumplieron y afortunadamente hoy tenemos que, de 2005, 2003 para adelante, la política de derechos humanos de la Nación ha generado en el contexto de los países del ORBE que la Argentina esté privilegiadamente en un primer lugar en cuanto a la defensa de los derechos humanos y sobre todo por los juicios de lesa humanidad. Señor Quillones, desde su sitio, ¿qué mensaje, qué párrafo le dedicaría a la comunidad, a la ciudadanía en general de Río Gallegos respecto a los derechos humanos? Bueno, que para que los derechos humanos sean respetados como tales en la vida diaria, indudablemente esto tiene que ser una construcción permanente y cotidiana entre el Estado y la comunidad. Tanto sea los organismos estatales como los organismos no gubernamentales, tenemos que trabajar codo a codo para que la dignidad humana a través de los derechos que nos confieren las leyes y los tratados, los tengamos todos en cuenta para que así podamos respetarnos porque entendemos que la única forma de lograr el respeto es respetando al otro.